Y lo contamos al principio de la emisión con una noticia de última hora que llegaba desde Bolivia. Concretamente el presidente de ese país, Luis Arce, denunció movilizaciones irregulares. Esas fueron sus palabras de militares, luego de que tropas y tanquetas se apostaran frente a la sede del gobierno en La Paz. El mandatario denunció en la red social X que algunas unidades del ejército que se habrían desplegado sobre la Plaza Murillo frente a la Casa de Gobierno. A su vez, el expresidente Evo Morales habló de un golpe de Estado. Ambos referentes del MAS hicieron un llamamiento a la defensa de la democracia. La noticia todavía está en desarrollo y la ampliaremos en las próximas horas. Pero ahora mismo tenemos a nuestra colega Tania Frank para que nos cuente qué está pasando en este momento, qué se sabe a esta hora, Tania. Buenas noches, muchísimas gracias. Sí, comentaste que una situación tensa que se vive en la ciudad de La Paz. El gobierno de Luis Arce ha denunciado un intento de golpe de Estado a través de la ministra Mariana La Prada. Ha hecho las declaraciones de ese instante señalando que los militares han intentado tomar la Casa de Gobierno. A las 15.49 exactamente, una tanqueta militar ingresó a la Sistema como parte de la toma de militares a la Plaza Murillo en la sede de gobierno. Tropas militares con traje de guerra y con tanques se encuentran ahora en las puertas de Palacio Quimado y del antiguo Congreso y han tomado las cuatro esquinas de ingreso a esta zona. El ministro de Gobierno ha pedido que los militares se reciben y reformen a sus ciudades. Sin embargo, el comandante Juan José Fúñiga, quien está al mando de este movimiento, ha señalado que no van a movilizar las tanquetas y se mantienen al momento en Plaza Murillo. Bien, lo decías más temprano, el presidente Luis Arce ha denunciado a través de sus redes sociales que existen movilizaciones irregulares en la zona. Comentarte también que en este momento se están soltando gases químicos para poder controlar la situación. En Liga Tucanín hay gente que está llegando a Tucanías del Palacio de Gobierno. Se conoce que el presidente Luis Arce tuvo un contacto con el comandante del Ejército y quien le habría solicitado que reciba a los militares de Plaza Murillo. Sin embargo, se habría negado a hacerlo y aún mantiene la movilización. El general Fúñiga ha dicho en las últimas declaraciones que los militares están molestos. Le anuncian una nueva posición de gabinete. En todo caso, en medio de las situaciones de todo el Estado, el general ha señalado que los militares están molestos y que por el momento reconocen todavía Luis Arce como capitán general de las Fuerzas Armadas, pero están pendientes a lo que se vaya a desarrollar a medida que los militares continúan en Plaza Murillo. Han denunciado que un grupo, ha dicho él, un grupo de pandilleros quieren hacer lo que les da la gana en el país y saquear los recursos naturales y es por eso que él ha justificado sus movilizaciones. En las políticas, los especialistas y los depositores se han pronunciado rechazando el intento de golpe de Estado y han dicho que se debe respetar la bancada. Una situación tensa que se vive en la ciudad de La Paz en Bolivia. Tania, muchas gracias por este reporte. En cualquier momento vamos a volver a conectar contigo para seguir desarrollando las informaciones que están ocurriendo en este momento en La Paz.